Donald Trump estuvo en Houston el día de hoy jueves y una nueva encuesta muestra que los niveles de apoyo hacia el expresidente en Texas lo colocan muy por delante de sus oponentes republicanos en las elecciones primarias. Una encuesta de la Universidad de Houston encontró que el 58% de los posibles votantes republicanos dijeron que tienen la intención de votar por Trump. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, obtuvo un 14%, mientras que la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, registró un 6%. Mark Jones, de la Universidad Rice, quien es uno de los autores del informe, dijo que, a pesar de los arrestos y problemas legales de Trump, su popularidad entre los republicanos sigue siendo muy fuerte. Donald Trump sigue siendo extremadamente popular entre los votantes republicanos en las primarias. Nada de lo que le sucede legalmente afecta de manera negativa su posición en sus ojos. De hecho, en ciertos niveles, incluso aumenta su estima por él. Trump está programado para hablar en un evento en una empresa de servicios de petróleo y gas con sede en el noreste de Houston hoy jueves por la tarde a las 4 p.m.